Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. El que usa las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los ángeles sus mensajeros, sus ministros al fuego que flamea. El que cimentó la tierra sobre sus bases no se moverá jamás. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, a la voz de tu eterno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les creaste. Término pusiste, no pasarán, no volverán a cubrir la tierra. Tú eres quien envía las fuentes a los arroyos, entre montes andarán. Abrevará todo animal del campo, apagarán las cebras su sed. Sobre ellos las aves de los cielos morarán. De entre las hojas, saldrá su voz. Eres quien riega los montes desde tu morada. Del fruto de tus obras se hartará la tierra. Haces brotar las hierbas para las bestias, y las plantas para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que junto con el pan, el corazón del hombre sustenta. Se fortalecerán los árboles del eterno, los cedros del Líbano que plantó. Aquí las aves anidan. La cigüeña en los abetos hace su casa. Montes altos para los cabritos. Las peñas para abrigo de conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su occidente. Pusiste oscuridad y fue de noche. En ella se mueven todos los animales del bosque. Los leoncillos quebraman por las presas, y para buscar de Dios su comida. Iluminará el sol. Han de recogerse y en sus moradas descansarán. Saldrá el hombre a su trabajo, y estará en él hasta tarde. Cuánto se multiplicarán tus obras, omnipotente. Todas ellas con sabiduría hiciste. Llena esta la tierra de tus beneficios. Asimismo, está el gran de mar. Y es muy ancho. Allí hay peces sin cuenta. Animales pequeños y grandes. Allí los barcos navegan, y también los monstruos que formaste para jugar en él. Todos ellos a ti, esperan tu bendición. Te esperan para que les des su alimento a su hora. Se los das, abriendo tu mano, y comen hasta hartarse. Si tú ocultaras tu rostro, ellos se turbarían. Si recoges su aliento, morirán, y a su polvo tornarán. Enviarás tu espíritu y se criarán, y renovarás la faz de la tierra. Sea la honra del Eterno para siempre. Ha de alegrarse al Altísimo en sus obras. Él mira a la tierra, y ella tiembla. Todos los montes humean. Cantaré al Omnipotente toda mi vida. Salmearé a mi Dios mientras viva. Han de suavizarse mis palabras al hablar de él. Yo me alegraré en el Altísimo. Desaparecerán los pecadores de la tierra, y los malos no estarán más. Bendice mi alma. Alabado es el Señor. Selá.